María Corina, un placer y espero que me escuchen bien. Bueno, lo que está ocurriendo con el proceso que se sigue a la EXAP es algo totalmente normal y previsto, tomando en consideración las características del caso concreto del empresario barranquillero. Como sabemos, él fue capturado en junio del año pasado en Cabo Verde, en atención a la orden internacional de justicia y captura. Y desde entonces se siguió un larguísimo proceso, un juicio de extradición desde Cabo Verde hacia Estados Unidos. Lo que ocurre allí tiene que ver no solamente con procesos que involucren a Cabo Verde y Estados Unidos. Les puedo decir que en el caso venezolano, los que quizá recuerden la extradición de Justo Pastor Perafán Omen, líder del cartel de Bogotá en la época de Caldera II, bueno, fue exactamente igual. ¿Qué pasa, María Corina? Los países tienen leyes internas, cada país tiene sus matices, las leyes de un país no son iguales a las de otros, y existe esta herramienta que es fundamental en la lucha contra la delincuencia organizada transnacional, que son las extradiciones. Pero para que la extradición sea posible, es necesario llegar a un punto de acuerdo. Hay países que tienen pena de muerte, otros que no, por ejemplo. Estados Unidos tiene pena de muerte, aunque el delito atribuido o imputado a Alex Saab no la contempla como pena, bueno, eso está ahí. Estados Unidos tiene cadena perpetua. Cabo Verde no la tiene. Cabo Verde no tiene pena de muerte, no tiene cadena perpetua. De hecho, la pena máxima en Cabo Verde, según entiendo, es de 35 años de prisión. Entonces, ¿qué pasa? Se establecen, hay una especie de convención ya en materia de extradición, que en el caso de Cabo Verde está reflejada en la Ley de Cooperación Internacional en materia penal, que es de reciente data, y digamos que allí vierte todos estos principios. Alex Saab, y esto lo habíamos dicho por cierto, y discúlpame la cuña, en nuestra columna de Crímenes sin Castigo, y la gente se burlaba y decía que era el que uno estaba en favor de Alex Saab. No, es que esa es la realidad, María Corina. La realidad es que el país que tiene a la persona detenida y la va a extraditar impone unas condiciones mínimas para, bueno, llevar a cabo esa extradición. El caso de Cabo Verde no podía haber pena máxima, pena mayor de 35 años, no podía haber re-extradición. Es decir, a Alex Saab no lo van a poder enviar en extradición a otro país, por ejemplo, Colombia, que lo solicita, y tampoco le podían poner penas infamantes y no le podían atribuir dos veces un mismo delito, que eso es algo que en Estados Unidos se puede hacer, porque son penas acumulativas. Otra de las cosas que tú también has advertido... María Corina, discúlpame, discúlpame para redondear la idea. Para Alex Saab, este proceso ha sido un extraordinario negocio. Esto hay que decirlo, es un extraordinario negocio, porque después de todo el pataleo que hubo y de la campaña internacional, que incluso la reflejó Estados Unidos, una declaración del embajador ante Cabo Verde, y de todo el lobby que se movió, este señor que está en Estados Unidos, bueno, no tendrá una pena... Si acaso, María Corina, le irá de 10 a 20 años de prisión. Eso sí no negocia. Que la negociación empieza ahora. Y eso hay que señalarlo también, porque la gente tiene que estar, digamos, un poco... Claro. Ahora, ese es un gran punto, porque es lo mismo que con el señor Andrade. La gente dice, bueno, pero ¿cómo que lo van a soltar? Así habrá dicho el señor Andrade. Así habrá negociado el señor Andrade, incriminando a algunos que están en posiciones más altas, porque obviamente Estados Unidos no se va a parar en Alex Saab. ¿Tú ves a Alex Saab negociando y suministrando información relevante para la justicia de los Estados Unidos? Te lo digo ya, así mismo. Ya Alex Saab negociaba antes de salir de Cabo. Y eso está reflejado en las transcripciones de las sesiones que su apoderado judicial tuvo en marzo de este mismo año. Él argumentaba que Alex Saab quería hacerse parte del juicio, quería ponerse a derecho, pero que no podía porque el gobierno venezolano le imponía una conducta opuesta y que incluso lo habían amenazado con un juicio por traición a la patria si él le aportaba información. ¿Qué están diciendo ahí? Bueno, denme las condiciones para yo negociar y con mucho gusto la haré. Y la esposa y las hijas que tienen aquí no son rehenes para que él no negocie. Ese es el gran problema, es lo que iba a decir ahorita inmediatamente. El gran problema ahorita tiene que ver con la presencia de Camila Fabri en Venezuela y sus hijos. Entonces, ese es un punto que hay que resolver porque desde luego es como una espada que está pendiendo allí. Sí, rehenes, son rehenes, son rehenes. Mira, Javier... Y hay que decirlo también, María Corina, el gobierno de Maduro, el régimen de Maduro, como lo quieran llamar, se ha movido con extremada diligencia en el caso de Alex Saab. Es decir, esto es lo que refleja una profunda preocupación por lo que pueda este señor entregar en materia de información a los Estados Unidos, que no tiene nada más que ver con el tema de la arquitectura financiera que se estableció para eludir las sanciones. Ese es un punto interesante porque, bueno, hay una experiencia acumulada que desde luego los estadounidenses querrán conocer. No. Alex Saab era un importante eslabón en la relación entre Maduro y el gobierno de la República Islámica de Irán. Y como sabemos, Estados Unidos tiene intereses geopolíticos que se oponen a los de Irán. Y en los cuales, además, está como operadores internacionales una organización fundamentalista islámica que es Hezbollah, que está señalada de grupos terroristas. Bueno, todo eso está allí, María Corina. Todo eso está allí en la escena y puede formar parte de esta negociación, lo cual tiene que ver con aspectos, además, extrajudiciales, porque no es lo que está allí metido. Totalmente. Son temas de seguridad nacional para los Estados Unidos, temas de seguridad hemisférica y ese es el tipo de cosas que cambian las fuerzas que operan en un contexto.